8 niños y 6 adultos fueron picados por abejas africanas en la colonia Las Flores en Santa Lucía del Camino Aproximadamente las 12 del día de este lunes, personal de la Comisión Federal de Electricidad se encontraba podando los árboles de un terreno baldío cerca del jardín de niños Jaime Torres Bodet sin que se dieran cuenta que se encontraba un panal de abejas Al momento de tirar las ramas del árbol, las abejas salieron disparadas de su panal y empezaron a picar a la gente que quedaba a su paso Niños y padres de familia quedaron encerrados dentro de las aulas del jardín de niños durante 40 minutos hasta que Protección Civil y bomberos del estado arribaron al lugar para calmar la situación La Comisión Federal de Electricidad haciendo el derrame de unos árboles no se percataron que había un enjambre Entonces el enjambre, al ser los árboles derramados, se cayó el enjambre y se empezaron a alborotar las abejas Había varias personas aquí deambulando Tenemos la primaria Jaime Torres En el cual fueron los que más resultaron afectados Afortunadamente contamos con todas las instituciones Acudió a nuestro llamado también Protección Civil Estatal En la unidad de bomberos, Cruz Roja Y en coordinación con todos nosotros, pues adelante se sacó la contingencia Mira, era un crónico, una persona crónica Y pues en su estadio tílico no pudo qué hacerle Y le agarraron y le dieron con todas las abejas Pero pues está bien, está estable, creo que él no sintió mucho Los lunes se pone un mercado ambulante a una cuadra del incidente Y algunos locatarios sufrieron picaduras de abejas Aquí empezaron a venirse porque los muchachos que pasaron Se trajeron todas las abejas para acá Y los que iban de acá para allá se llevaron dentro del mercado En el mercado hay varias gentes picadas De hecho si quisieran ir a preguntar al mercado Se armó el caos porque como el pasillo es muy estrecho Y hay tianguis, hay vendedores ambulantes en todo el pasillo Entonces la gente que entraba traía las abejas Y todos empezaron a asustar y a correr y a brincar Y hay varios picoteados allá adentro Por la tarde llegará un apicultor para capturar las pocas abejas Que aún quedan en el lugar Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión Informal Joshua Ramos